La atención al público va a volver a la normalidad el día martes 5 en la calle Belgrano 1182 entre Senador Pérez y Ramírez de Velasco. Esto va a ser para mayor comodidad en la atención al público. ¿Ustedes creen que esas instalaciones van a ser mejores para lo que es este servicio? Totalmente. Se busca que la gente esté cómoda y protegida y tenga mejor atención. Nosotros estamos de 7 a 15 horas, que va a ser el mismo horario en sí que se estaba atendiendo acá en Bustamante, sino que ahora en Belgrano 1182. Con respecto a lo que ustedes vienen haciendo, ¿continúan las asistencias a familias vulnerables? Totalmente. Seguimos. Por ejemplo, el día de ayer estuvimos en la localidad de Santa Catalina. Tuvimos en la inauguración de un centro integrador comunitario, que contamos con la presencia del director nacional de Comunicación Estratégica y Proyecto SIC, el director Diego Elaj. Ellos entonces fiscalizaron todo lo que vienen haciendo ustedes. ¿Qué beneficio va a dar este centro? El centro integrador comunitario implica la involucración de la gente que lo use al centro, ya sea para copas de leche, para cursos de pintura, tejido. Se busca que la gente se preocupe y sea activa en su pueblo. El centro integrador comunitario implica la involucración de la gente que lo use al centro.